Explotar. Tú sabes que había un modo en modo de warfare. No me acuerdo cuál era. Que tú podías poner un Perth. Que si te mataban, explotabas a los últimos. Con una granada. Sí. Antes, antes lo tenían. Antes lo tenían. Antes lo tenían, antes ya no. Está cayendo gente. No sé qué vamos. No, no. No, no. Extra lethal's here. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí el cabrón! ¡Tiene que estar arriba! ¡Pero a la que va! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Dónde está! ¡No te estás! ¡No te estás! ¡No te estás! ¡No te estás! Pero en la agua me ella. Vean acá. ¡ went bajoet поз Yerameni! ¡Está a la Yerameni! Viene otro, viene otro, yo lo partí, mira la cabreroca, atrás, 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 donde maté el primero, aquí Está loco, yo lo he visto Viene otro, está aquí detrás, está aquí detrás Está aquí, está aquí, está aquí Está loco, está loco Está aquí detrás, está loco ¡Mamá! ¡Qué maldita! ¡Mamá! 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 ¡El moro! ¡El gorila está aquí! ¿De dónde? ¡Está ahí arriba! ¡Mamá! 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 ¡No te descuides! ¡Ay! ¡No cambies la p*** de pistola! ¡Mamá! 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 ¡El gorila! ¡Está buscando el tejido, mano! ¡Está en el helicóptero, papi! ¡En el helicóptero, papi! ¡En el helicóptero, papi! ¡Evente! ¡Vaya como si tiene una bazuca! ¿Dónde está? ¡Venero aquí! ¡Venero aquí! ¡Venero aquí! ¡Venero aquí! ¡Está conmigo! ¡Conmigo! ¡Conmigo! A ver, a ver, a ver Oh I think it's half on my Fuck you, motherfucker, gringo de mierda Reinforcements are on the way ¿Qué mierda ese tipo, brother? Está entrando Está arriba, papi Ok, me trae por el techo de acá ¡Viene, viene! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Está ahí por encima! ¡El mono! ¡Tampa el tío! ¡Qué duro soy! ¡Jajaja! 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 ¡Lo va a comprar! ¡Lo va a comprar! ¡No quiero ir solo! ¡Me da miedo! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡No quiero ir solo! ¡No quiero ir solo! ¡No puedo darme la juego! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Toma, toma! ¡Vera, frenta, frenta, frenta! ¡Allí! ¡El carro, el carro! ¡Lo partí, papi! ¡Lo partí, papi! ¡Te lo remate! ¡Gira, mira! ¡Gira, mira! ¡Ah! ¡Voy a tirar! ¡Voy a tirar! ¡La tengo, papi! ¡La tengo, papi! ¡La tengo! ¡Papi, hay un sniper! ¡Hay un sniper! ¡Ten cuidado! ¡Organte, cara! ¡Y auto, te da un sniper! ¡Ah! ¡No tengo otra! ¡Voy a tirar! ¡Ay! ¡Voy a tirar! ¡Y otro! ¡Ah! ¡Frenta, ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Avante, a mí! ¡Es que la munción! ¡No no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una acta, ahí estoy, vale Militante, dónde está No escala, no escala, no escala, no escala, no escala, no la veo Ay, joder Fué, les marquéis por los barcos Si, es un choro Eso es porque me cero en esos barcos en cambio en el país el poder le metimos cabrón a este y más de cuatro sabes que el truco de esto es papi que hay que jugar el agresivo todo el tiempo moviéndose